que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos con unos amigos a Chignautla vamos a disfrutar de las aguas de manantial allá pero ahorita nos encontramos en acuaco y vamos a desayunar unos taquitos a ver qué tal están y listo amigos después de haber comido unos ricos taquitos y tomado un delicioso cafecito pues vamos a seguir hacia nuestro destino amigos vamos a continuar con nuestro camino VAMONOS Música 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 Y bien amigos llegamos a Chignautla Puebla llegamos a nuestro destino amigos ya estamos aquí en Chignautla ahorita vamos a ir a los manantiales pero mientras nos vamos a tomar las fotos aquí en el letrero de Chignautla aquí están nuestros amigos viene mi amigo Rodo viene mi amigo Jesús y allá está mi otro amigo ahora venimos cuatro nada más así es que vamos a disfrutar y bueno amigos después de tomarnos las fotos aquí en el letrero de Chignautla vamos a los manantiales a ver qué tal nos va acompáñenos y bueno amigos vamos a ir a los manantiales a ver qué tal nos va a ir a los manantiales a ver qué tal nos va a ir a los Música y bien amigos hemos llegado al centro turístico los 9 manantiales así se llama aquí vean qué bonito recibimiento tenemos ahí se puede ver el primer manantial amigos pues vamos a ingresar y vamos a disfrutar un ratito sigan viendo este vídeo que tenemos escrita la leyenda de chingnautla y lo que representa aquí los manantiales les dejo una fotito para que ustedes también lo puedan leer y puedan disfrutar de esta leyenda y bien amigos hemos entrado aquí a los 9 manantiales así se ve déjenme comentarles que el costo de la entrada a los manantiales es de 10 pesitos amigos y vean nada más se ve muy agradable pues vamos a dar la vuelta vamos a conocer este lugar y a ver qué tal nos parece espero también les gusta ustedes vean amigos incluso aquí tenemos el significado de chingnautla chingnautla significa manantiales y aquí es donde estamos miren y vean qué hermosos manantiales están aquí y vean amigos aquí vamos caminando por los pasillos de estos manantiales miren aquí está el letrerito vamos a ir a tomarnos unas fotos en el letrero de los 9 manantiales amigos pero vean qué hermoso se ve desde aquí amigos fíjense nada más este primer manantial está de lujo amigos y de este lado tenemos los demás manantiales se los voy a mostrar fíjense nada más cómo se ve miren tenemos hasta una palmerita allá enfrente bien en medio en una islita vean amigos aquí está desembocando el manantial miren nada más ahí tenemos la salida del agua qué agua tan cristalina amigos agua totalmente cristalina se siente un poco fresca no está muy fría amigos pero sí es algo fresca vean nada más y hacia abajo seguimos con los manantiales vamos a seguir caminando miren amigos y aquí tenemos otra desembocadura del manantial aquí está está aquí mi amigo Rodo viene Jesús con nosotros y viene Leo ahí viene Leo venimos los cuatro en esta ocasión amigos aquí ya va descendiendo un poco la altura del agua amigos aquí ya está un poco más bajito y pues yo creo es para los pequeños miren ahí se ven algunos pequeños que están disfrutando del agua ya está más bajita la profundidad vean qué bonitos pasillos la terminación del lugar turístico es hasta esta parte amigos aquí vemos el barquito en la parte de atrás como se ve que apenas lo están construyendo amigos pero está muy bonito y fíjense tenemos un andador en la parte de arriba incluso con banquitas donde nosotros podemos sentarnos ahí don Rodo nos está haciendo la demostración y en esta banca amigos decidimos sentarnos un ratito descansar, platicar y disfrutar el panorama que teníamos pues seguimos caminando aquí por el pasillo amigos y vamos a alistarnos para nadar y aquí les muestro amigos cuán cristalina se encuentra el agua pero eso sí al inicio se siente demasiado fría ahí está Jesús, ahí está mi amigo Rodo y ahí está Leo, están intentando meterse al agua sinceramente amigos el agua sí está un poco fría al entrar se siente el agua muy fría pero ya una vez dentro está de lujo dice mi amigo no, que una vez entrando se sigue sintiendo igual estamos temblando amigos pero disfrutando el ambiente sí, sí 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 y aquí nuestros amigos tenían demasiado frío y sentían muy fría el agua así que no querían meterse pero un señor que se encontraba a la orilla del manantial les empezó a aventar agua finalmente vencieron el frío y terminaron por meterse y una vez que estaban dentro del agua la disfrutaron demasiado pues después ya no se querían salir después de nadar decidimos tomar el sol y de esta manera poder secarnos y en ese momento llegó un club de motos deportivas amigos así que decidimos acercarnos a ellos y pedirles permiso para tomarles un videito de sus motos y poder mostrárselas a ustedes espero puedan disfrutar estas imágenes amigos y apreciar estas motos deportivas después de haber nadado y disfrutado de el agua es hora de ir a comer que le pareció don rodo muy bien excelente un hermoso paisaje y un viaje agradable se les sube el agua amigos bien fría pero buena sale amigos pues sigamos viendo el vídeo vamos a comer ahora y bueno amigos vamos a comer aquí mismo en chiknautla aquí en un restaurante que se llama el indio vamos a comer y vamos a comer y vamos a llenar el estómago aquí degustando un platillo bien sabroso y ha llegado la comida amigos vean nada más que vamos a degustar y un delicioso caldo bueno pues vamos a comer amigos y bueno amigos después de haber comido unas ricas y deliciosas carnitas y bueno amigos después de haber comido unas ricas y deliciosas carnitas pues vamos a seguir con nuestro destino a ver a dónde vamos sigan acompañándonos sigan viendo la segunda parte del vídeo para que ustedes también conozcan que son los sumeros y